Bueno, bien, bueno, hola, uno, dos, tres... El video lo grabamos en las oficinas de Double Digit. La dirección, digamos, de la parte de producción del video fue Miguel Gómez, la dirección de arte fue Felipe Gutiérrez, que es un man que trabaja ahí en Double Digit. Lo que tratamos de hacer es ir relatando lo que habla la canción Indomable, habla de los cuatro elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y cómo sentimos que las acciones que el humano hace sobre el planeta lo está deteriorando mucho y cómo el planeta de alguna manera responde de manera enojada ante la contaminación y el abuso de estos recursos. Utilizamos fuego, utilizamos tierra que se le puso como escombros que se le puso la batería, proyecciones detrás de nosotros para rellenar los videos. Nos gustaría sacar un par de videos más como de canciones que particularmente creemos que son importantes para nosotros y es importante mostrárselos a la gente también. Y ya luego de eso, creo que ya comenzar con la producción del nuevo material, que ojalá no duremos tres años de nuevo para sacarlo. Creo que en general ha sido como muy natural, como que nada más fue como algo que nos planteamos y lo hicimos suceder, como que no hubo mucho cuestionamiento al respecto, nada más quisimos hacerlo de esa manera porque nos parece como una herramienta vital para darle el lugar que se merece a esta joya. No. 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 No.